¡Intorno! 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 Profesor Juan Gabriel Chala, director de esta institución, la Escuela Secundaria Técnica número 13, aquí de Loma Bonita, Oaxaca. ¿Una ceremonia más es la número? La vigésimo cuarta ceremonia que se está haciendo desde que el profesor Aurelio la inició hace ya varios 24 años. Esta ceremonia se hace, por supuesto, en honor a los niños héroes, pero también con el propósito de destacar lo más talentoso, vamos a decirle así, del plantel. Así es, la verdad que, pues, asombrado porque en todos los grupos tenemos muchos niños destacados, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, fueron, ahora sí que partícipe de esto, muchos niños de 9 para arriba, 9.2, 9.7, muy destacados los muchachos. Pues bueno, se ha rescatado también la población estudiantil, nuevamente la gente vuelve a confiar en la secundaria técnica después de ciertas situaciones que se han venido dando. Bueno, sí, gracias a Dios y a todos los padres y familias que confían en esta institución. Estamos nuevamente en esta institución, reinstaurando nuevamente la disciplina, el orden y pues queremos seguir por ese camino que el maestro Aurelio nos dejó ya una línea, una indicación y vamos a seguir para que esta escuela vuelva a surgir como estuvo en sus años mozos. Ya que menciona al nombre del profesor Aurelio García, ¿hoy por qué no estuvo, no fue invitado, qué pasó? Bueno, hicimos la invitación correspondiente de todos los años, pues ya que él inició esto, pero desafortunadamente pues quiero informar que el maestro Aurelio está un poco delicado de salud y por tal motivo no pudo asistir a este evento. ¿Algo más que quiera comentar, profe? Pues más que nada agradecer a los padres de familia, su apoyo para que sus hijos estuvieran acá hoy en la tarde, sé que hicieron un enorme esfuerzo, tanto mis compañeros, maestros como los alumnos, un esfuerzo, usted lo vio bastante fuerte porque ahora sí que nos agració el sol con su presencia y pues bueno, invitar a todos los, al alumnado en general que aún no se ha inscrito o no ha decidido asistir a alguna escuela, a cruzar su nivel secundario, que las puertas de la escuela secundaria técnica número 3 están abiertas para todos el que quiera venir a estudiar. ¿Requisitos? Nada más que eso sí, la disciplina y el orden es lo que queremos que impere en esta institución. Muy amable.